Y bueno amiguitos míos, bienvenido a un vídeo más para este canal, su canal, el canal de todos Y hoy me encuentro aquí en el salón de belleza Araceli Vibro Estudio con mi hermana Araceli Estamos preparándonos y han estado los últimos detalles para asistir al desfile que nos invitaron A los cuales fuimos invitados mediante la asociación Alcanzando una estrella El grupo al que nos invitó al desfile, Frente Ciudadano por un Tizayuca con Dignidad Es un desfile conmemorativo y tradicional al Día de Muertos, el cual se llevará a cabo en Tizayuca Hidalgo Y pues para recordar nuestras tradiciones y empezar a recordar a nuestros difuntos fallecidos Ah, es lo mismo, ¿no? A nuestros familiares difuntos Y bueno, en este momento nos vamos a empezar a disponer a caracterizarnos para asistir al desfile Mi sobrino ya está caracterizado, él va a ser un pequeño chucky Y de igual manera ya mi prima lo está caracterizando, igual a mi hermana Araceli Y bueno amiguitos, empecemos a darle a esto Bend Scoop Bend LEFET Bend Bend y ahora si amiguitos míos vamos a empezar a pintar y 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 ya estamos aquí presentes a punto de empezar este de este evento el desfile ya vamos caminando aquí somos pocos pero locos y 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